Los intercambios económicos y comerciales entre China y Francia han mantenido un buen ritmo de crecimiento en los últimos años. Tenemos los detalles. De acuerdo a los últimos datos, el comercio bilateral de bienes entre China y Francia superó por primera vez en 2022 los 100.000 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 14,6%. La asociación estratégica de ambos países ha demostrado ser provechosa en múltiples campos, desde con datos aeronáuticos por valor de miles de millones de dólares hasta productos de uso cotidiano. Por ejemplo, China sigue siendo el mayor mercado para los aviones comerciales de Airbus. El año pasado, Beijing acordó comprar 292 aviones valorados en unos 37.000 millones de dólares. Y en 2021, Francia exportó más de un tercio de los pintalabios comprados por consumidores chinos. La semana pasada, la perdonera nacional china CNOC y la francesa Total firmaron la primera transacción en yuanes de gas natural licuado, CGTN en español.